Ya lo tenemos Dice así Tampoco queremos hermanos Tampoco queremos hermanos Que ignoréis acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá Dios con Jesús A los que durmieron en él Puede tomar su asiento Y vamos a continuar glorificando el nombre del Señor Yo quisiera invitarle a que meditáramos un poco en la palabra de Dios Y que siempre lo que leemos Pongamos atención Pero no atención Natural vamos a decir así Sino una atención especial Porque uno puede poner atención como hombre Y puede no entender nada espiritual Vamos a buscar y a pedirle a Dios Que Dios nos dé la oportunidad De percibir las cosas espirituales Para que podamos entender espiritualmente Quiero decirle que la Sagrada Escritura Está llena de misterios Misterios escondidos Para mucha gente aún cristiana Porque hay mucha gente cristiana Que piensa que tiene la idea Que porque conoce letras O porque tiene cierto grado de estudio Puede entender la palabra de Dios Y la palabra de Dios No se entiende con lo que nosotros Hemos adquirido en esta tierra La palabra de Dios Tiene que ser revelada La palabra de Dios Tiene que ser revelada a nosotros Y por eso nosotros tenemos que buscar siempre La humillación El quebrantamiento El sometimiento El decirle Señor Solamente tú puedes darme a entender estas cosas La razón La tenemos nosotros en la misma Escritura Los discípulos del Señor Anduvieron con Él por tres años y medio Y todavía al final De esos tres años y medio Ellos no sabían quién era Jesús Todavía no entendían quién era Jesús Fue por revelación más que todo Del Espíritu que ellos pudieron entender Quién era Jesús Acá nosotros vemos que el apóstol Pablo Le escribe a la iglesia en Tesalónica Y les dice Hermanos ¿Qué dice en el versículo 13? Tampoco Queremos Queremos Hermanos Que ignoréis Acerca de los que duermen Ahí me detengo La iglesia en Tesalónica Como toda la iglesia cristiana Eso lo hemos estado Meditando en estos días Porque hemos estado Meditando acerca De la venida del Señor Y toda la iglesia cristiana Primitiva Está establecido en la palabra No se lo invento yo Toda la iglesia primitiva La iglesia que fundó el Señor Y sus apóstoles Creían en la venida del Señor No creían en un arrebatamiento Hoy y siete años después La venida del Señor Ellos creían Que a la venida del Señor El Señor Los había de recoger Porque Él así Se los dijo Juan 14 3 Les dijo Voy a preparar Lugar para ustedes Y si me fuera Y les preparara El lugar Vendré otra vez Y los tomaré A mí mismo Para que donde yo estoy Ustedes también estén De manera que los primeros cristianos Siempre Esperaban La venida del Señor Usaban mucho Una palabra Maranata Que quiere decir Cristo viene Esperaban La venida del Señor De manera que Cuando algunos hermanos Al paso de los años Morían Sin que hubiera venido El Señor Los demás hermanos Pensaban Que aquellos Que habían muerto Se habían perdido De algo especial La venida del Señor Entonces había Un entristecimiento En la congregación En Tesalónica Se entristecían Porque decían Ya mi tío Que era cristiano Murió Y se perdió De la venida del Señor Ya mi hermano Que tanto esperó La venida del Señor Porque era lo más importante La venida del Señor Ya mi hermano Que tanto esperó En el Señor Ya murió Y se perdió De la venida del Señor Y se entristecían Porque pensaban Que aquellos Se habían perdido O sea Que no habían Participado De algo Muy especial Y ahí es donde Dios habla A través del apóstol Pablo Y les dice Hermanos No quiero Que ignoren Acerca de los Que duermen No quiero Que estén En ignorancia De lo que Sucede Con aquellos Que durmieron Y quiero decirle En el Nuevo Testamento Se usa más La palabra Dormir Que morir Porque Porque Anteriormente Se usaba La palabra Morir Porque había Que morir Por causa Del pecado Pero un día Vino Cristo Y por allá En primera De Pedro 3 18 Dice Que Cristo A la verdad Fue muerto En la carne Pero vivificado En el Espíritu En otras Palabras Cristo Vino A morir Realmente Físicamente Y a experimentar La muerte Espiritual Para que Tú y yo No experimentáramos Muerte Sino que Pasáramos Solamente A un sueño Por eso Cuando el Señor Fue llamado Cuando Lázaro Se recuerda Que Lázaro Estaba enfermo Y las hermanas De Lázaro Preocupadas Le mandaron Llamar Y le dijeron Maestro Aquel A quien Tú amas Está muy Enfermo El Señor Se entretuvo Todavía Unos días Por allá Y después De días Regresó Y le dijeron Maestro Ya para Que vas Lázaro Ya ha muerto Y el Señor Dijo Lázaro No está muerto Lázaro Duerme Lázaro Duerme Como diciendo Ya no hay Tiempo Para muerte Ya no hay Tiempo Para separación La muerte Mis hermanos La muerte Natural Nos está Dando Un ejemplo Nos está Representando Lo que Debería De ser La realidad Si Cristo No hubiera Venido Porque la muerte Es la Separación De lo Invisible Y lo Visible La muerte Es la Separación De lo que Es de arriba Y de lo que Es de abajo Me está Entendiendo Por lo tanto En la muerte Natural Vemos que Se separa El ser Espiritual Lo que Es eterno De lo que Es temporal Ahí podemos Ver Ejemplificada Nosotros La separación De Dios Que es eterno A usted Y yo Que comenzamos En el tiempo Que no somos De la eternidad Físicamente Hablando Por eso Por eso Mis hermanos Hablar De la muerte Entre el cristiano En estos días Vamos a estar Descubriendo Esto Porque lamentablemente Muchos cristianos Sufren Cuando ven La muerte En sus familiares Y no Deben 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 De saber Enfrentarse A la muerte Debemos De enfrentarnos Cara a cara A la muerte En estos días Vamos a conocer A la muerte Natural Y vamos A conocer A la muerte Espiritual También Como un enemigo Terrible Ya los Veremos A cada Uno En su nivel Pero lo que Quiero decirle Mis hermanos Y hermanas Es que la muerte Natural Debe enseñarnos Debe mostrarnos Algo Que cuando Se muere Físicamente Se separa El alma Y el espíritu De este cuerpo Lo que Es de arriba Se va Para arriba Y lo que Es de abajo Se va Para abajo Dios Le dijo Adán Refiriéndose A su naturaleza Humana Tú Comerás El pan Con el sudor De tu frente Porque Porque Polvo Eres Y al Polvo Tornarás La Biblia Dice En Eclesiastes 12 7 Que cuando El hombre Muere Su cuerpo Va A la Tumba Y su Espíritu Va Con el Señor Entonces Sepamos Esto Mis hermanos Que El día Que Alguien De nosotros Caiga En esta Tierra No pongamos La mirada En lo que Cayó Si no Pongamos Nuestro Corazón En lo que Se fue Porque A veces Ponemos Nuestra mirada En lugar Equivocado A veces Por ignorancia Porque no Nos han Enseñado Ponemos Nuestra mirada Donde No la Debemos Poner Yo quiero Mucho Al hermano Roberto El que Estuvo Con nosotros Aquel Único Cubano Que tuvimos Y hace Rato Allá En aquel Edificio Fui Y allá Me encontré A su Esposa Y la Abracé Y le Di las Gracias Por tanto Trabajo Que nos Han Brindado Por tanta Ayuda Que nos Han Dado Y le Digo Yo quiero Al hermano Roberto Porque el hermano Roberto No ha Muerto En cuanto A lo Humano Entró En un Sueño En cuanto A lo Espiritual Nunca Se ha Dormido Solo Pasa Uno De este Nivel Donde Nos Vemos Al Nivel Que No Nos Vemos Vamos A estar Meditando En la Palabra De Dios Somos El Único Grupo Y no Le Hablo De la Iglesia Del Cuerpo De Cristo Sino De Todos Aquellos Que Han Creído En Cristo No Importa Como Se Lame Su Iglesia Somos El Único Pueblo Oiga Bien Lo Que Le Voy A Decir Somos El Único Pueblo Que Tiene Un Dios Aquí Y Allá Aquí Y Allá Cristo Dijo Cristo Dijo Dios No Es Dios De Muertos Cristo Mismo Dijo Cuando Hablo Con Las Hermanas De Lázaro Cuando Una De Ellas Le Dijo Señor Aquel Que Tanto Amas Te Estuvo Esperando Tres Días Y No Llegaste Señor Aquel Que Tanto Amas Te Esperó Su Agonía Fue De Tres Días Señor Y No Llegaste Porque Te Tardaste Señor El Señor Ya Les Había Dicho A Sus Disípulos Cuando Ellos Dijeron Señor Dicen Que Ya No Vayamos Que Ya No Te Preocupes Que Lázaro Ya Murió Que Sigas Tu Camino Que Sigas Predicando Que No Llegaste A Tiempo Que Lázaro Ya Murió Y El Señor Les Dijo A Sus Disípulos Lázaro No Ha Muerto Lázaro Duerme Vamos A Despertarlo Vamos A Despertarlo Allá Cuando El Señor Llegó A La Casa De Lázaro Lo Encuentró La Hermana De Lázaro Y Le Dijo Señor Si Tu Hubieras Estado Aquí Mi Hermano No Hubiera Muerto Y El Señor Le Dijo No Te Dicho Que Si Creyeras Verás La Gloria De Dios No Te Dicho Que Si Creyeras En Mi La Gloria De Dios Se Manifestaría Y Preguntó Donde Pusieron A Lázaro Y Lo Llevaron Ya Tenía Días De Muerto Ya Su Cuerpo Había Entrado En Descomposición Porque Él No Era Cristo Porque Solamente El Cuerpo Santo Y Bendito Del Señor No Entró En Descomposición Eso Dice La Escritura No Lo Digo Yo Lo Dice La Escritura Que El Cuerpo Del Señor En Tres Días No Se Corrompió No Se Descompuso Pero Lázaro No Era Jesús Él Era Lázaro Dijeron Maestro Ya Ni Te El Olor Es Terrible No Te Puedes Acercar Señor Te Vas A Contaminar Ya Hede Señor A Mi Díganme Donde Lo Pusieron Y Pusieron Al Señor Y Le Dijeron Mira Señor Aquí Está Lázaro En Esa Tumba Ya Edía Ya Olía Ya El Cuerpo Estaba Descompuesto Pero Ahí Estaba El Dador De La Vida Frente A La Tumba Ahí Estaba El Dador De La Vida Frente A La Tumba Y ¿Sabes Que Hizo? Le Dijo Lázaro Sal Fuera Lázaro Sal Fuera Para Nosotros Como Humanos Es Muy Fácil Pensar Que Lázaro Estaba Allí Y Tenía Que Salir Pero La Biblia Dice Que Cuando El Hombre Muere Su Espíritu Inmediatamente Va A Dios Que Es El Que Sopla El Aliento De Vida Por Lo Tanto Hacía Tres Días Que Lázaro Estaba Ya En La Presencia De Dios Lázaro No Estaba Ahí Estaba El Cuerpo De Lázaro Por Eso Cuando El Señor Jesús Dijo Lázaro Sal Fuera No Salió Lázaro De Ahí De La Tumba Lo Que Es Lázaro Lo Que Es El Alma Lo Que Es El Espíritu De Lázaro Lo Que Podía Sentir Lo Que Podía Gozar Lo Que Se Podía Inclusive Sufrir Eso Tuvo Que Venir Desde La Misma Gloria De Dios Desde Donde Lázaro Estaba Lázaro Sal Fuera Y Aquel Ser Espiritual Vino Y Tomó Lugar En Aquel Cuerpo Putrefacto Ya Aquel Cuerpo Corrompido Ya Aquel Cuerpo Que Edía Ya Aquel Cuerpo Que Olía Ya Y Aquel Cuerpo Mi Hermano Mi Hermana Entró En Una Situación Normal Y Salió Lázaro Todavía Envuelto Con Aquellas Mortajas Estamos Entendiendo Hermanos Lázaro Sal Fuera Y Lázaro Salió Que Tremendo El Señor Está Tratando Con Usted Y Conmigo Hoy De Lo Que Es La Muerte Estamos Hablando De La Muerte Natural En Este Momento De Ese Acto De Ese Efecto De Ese Suceso Como Usted Le Llame La Muerte Natural La Cesación Total De Nuestras Labores En Esta Tierra Un Día Nuestro Nuestro Reloj Se Va A Parar Y Ya No Va A Caminar Más Un Día Este Relojito Se Va A Parar Y Ya No Va A Caminar Más Pero Como Lo Voy A Tomar Yo Me Voy A Desesperar Me Voy A Entristecer Déjame Decirte Que La Muerte Le Causa Un Horror Terrible A Este Mundo Que No Quiere Ni Siquiera Hablar De La Muerte La Excluyen De Todas Sus Conversaciones Hablan Más De La Vida Que De La Muerte Y Lamentablemente En Lo Que Se Habla De La Vida Es Para Comprometerse En Contra De Dios Es Para Hacer Maldades Es Para No Ocuparnos De Las Cosas De Dios Hablamos Mucho De La Vida Hacemos Muchos Planes Para Este Mundo Ciertamente No Hablamos De La Muerte Pero Lamentablemente En Todo Lo Que Hablamos De La Vida Nos Estamos Alejando De Dios Es Necesario Incluir A La Muerte Nuestras Pláticas Es Necesario Que El Cristiano Sepa Que La Muerte Natural No Es Alguien A Quien Hay Que Ver Con Horror Hay Que Verle Como Un Empleado De Dios Que Está Pacientemente Esperando El Momento De Cruzarte De Lo Visible A Lo Invisible Que Seguramente Porque Yo Creo Que En El Momento De La Muerte La Persona Sufre Porque Experimenta Algo Que Nunca Había Experimentado Yo Creo Que Sufre Yo Creo Que De Pronto Se Sorprende Pero Yo Creo Que Si Tú Estás En Cristo Lo Tomas Como Lo Más Natural Una Vez Más Hermanos Y Hermanas Si Por La Palabra De Dios Aprendemos A Vivir Y Enfrentarnos A La Vida Y Enfrentarnos A Las Luchas Y A Las Pruebas Y A Las Tribulaciones Es Necesario Que Por La Misma Palabra De Aprendamos A Enfrentarnos A La Muerte Cara A Cara A La Muerte De Mi Padre A La Muerte De Mi Madre A La Muerte De Mi Hermano Y A La Muerte De Mi Hermana Y A Saber Que Es Un Suceso Que Nos Tiene Que Llegar A Cada Uno Pablo El Os Ruego Como Peregrinos Y Extranjeros Que Os Abstengáis De Los Deseos Carnales Que Batallan Contra El Alma Dice Les Ruego A Ustedes Como Peregrinos Que Somos Yo Comencé Mi Peregrinación Aquí En Este Mundo Un 22 De Febrero De 1950 Estamos En Enero Del Año 2001 He Recorrido 51 Años En Este Peregrinaje Pero Le Doy Gracias A Dios Que Por Este Libro Santo Me Doy Cuenta Que No Soy Eterno En Esta Tierra Por Este Libro Santo Me Doy Cuenta Que Voy De Pasada Y Que Hoy Y Estoy Listo O Mañana Y Debo Estar Listo O En Un Año O En Veinte Años Pero No Voy A Permanecer Aquí Todo El Tiempo Eso Debe Estar Bien Claro En Nosotros Yo Nací En Un Pueblito Pequeño Donde Nos Conocíamos Todas Las Personas Conocíamos A Los Ancianos Y Conocíamos A Los Niños Todos Nos Conocíamos Pasaron Los Años El Pueblito Creció Yo Salí De Ese Pueblo Y A Muchos Ya No Los Conocí Pero Yo Conocí A Todo El Pueblo Y Cada Vez Que Iba Yo Al Pueblo Me Decían Ya Don Fulanito De Tal Ya Murió Aquel Joven Con El Cuál Te Peleaste O Aquel Joven Con El Cuál Anduviste Ya Lo Mataron Y Así Me Contaban Siempre Y Pasó El Tiempo Unos Treinta Años Hace Unos Días Que Fui A Sepultar El Cuerpo De Mi Madre Oiga Bien Porque No Sepulté A Mi Madre Mi Madre No Está Sepultada Fui A Sepultar El Cuerpo De Mi Madre Fui A Poner Ahí Oiga Esto Fui A Poner Ahí El Estuche La Joya Se La Llevó El Señor La Joya No Está En El Sepulcro Se Recuerda Cuando Vinieron Los Disípulos A Buscar Al Señor El Primer Día De La Semana Que Se Encontraron A Unos Ángeles Aquellas Mujeres Cual Fue La Respuesta Del Ángel Porque Buscáis Entre Los Muertos Al Que Vive Porque Buscáis Entre Los Muertos Al Que Vivo Por Eso Le Digo Si Aquí Hay Personas Que Se Acuerdan Del Cementerio Y Quieren Ir A Ver A Su Madre A Su Padre A Su Hermano A Su Hermana Olvídese Ya Abra Los Ojos A La Realidad Eso Lo Dice La Palabra De Dios Allí No Está Su Madre Allí No Está Su Madre Allí No Está Su Padre Allí No Está Su Hermano Allí Si Todavía Quedan Restos Del Cuerpo Serán Restos De La Materia Con Que Se Forró El Ser Espiritual De Su Padre O De Su Madre O De Su Hermano Si Si Usted Considera Que Su Padre O Su Madre Fueron Personas Que Vivieron De Acuerdo A La Voluntad De Dios Porque Uno Se Da Cuenta Que Clase De Padre Estuvo Uno No Puede Negar Si Uno Sabe Que Sus Padres Estaban En Paz Y Murieron En Paz No Los Busquen En Cementerio Búsquelos Con Dios Hable Con Él Y Dígale Señor Quiero Quiero En Estos Momentos Acordarme De Mi Padre Y De Mi Madre Que Están Contigo Pero No Vaya A Perder Su Tiempo Al Cementerio No Vaya A Gastar Su Dinero A Llevar Flores Y Usted Que Tiene A Su Padre A Su Madre A Su Hermano A Su Hijo Hoy Lléve Le Las Flores Hoy Que Las Puede Gozar Hoy Que Lo Puede Sentir Hoy Que Se Lo Puede Agradecer Hoy Llévele Esas Flores Pero Al Cementerio No Vuelva Porque Ese Es El Lugar De Los Muertos Estamos Entendiendo Hace Unos Días Estando En México Estaba El Cuerpo De Mi Madre Allí En Casa Porque Todavía Lo Permiten Allí Y Viene Uno De Mis Hermanos Y Me Dice Sabes Que Ya Arreglé Para Que Se Le Haga Una Misa Ya Arreglé Para Que Se Le Recen Rosario Ya Arreglé Para Esto Y Para Que Y Lo Enfrento Y Le Digo Que No Has Conocido La Verdad Que No Te Hablado La Verdad Que No Conoces Por La Palabra De Dios La Verdad Si Pero Mira Que La Gente Que Va A Decir Mira A Mi No Me Importa Lo Que La Gente Diga A Mi No Me Importa Lo Que La Gente Diga A Mi Me Importa Que Nosotros Como Hijos De Esa Madre Hagamos Lo Que Tenemos Que Hacer Adonde Quiero Llevarles Que Me Dice Es Que Le Van A Hacer Una Misa De Cuerpo Presente Y Los Que No Saben Que Es Una Misa De Cuerpo Presente Es Hacer Una Misa Y Tener El Cuerpo Allí En El Centro De La Iglesia Y Déjeme Decirle Este Lugar Aunque Hoy Sea Un Edificio Lo Hemos Convertido En Casa De Dios Y Por La Gracia De Dios A Este Que Les Habla Dios Lo Puso Al Frente De Este Ministerio Pero Este Lugar Nunca Va A Ser Para Que Se Este Aquí Atendiendo A Un Muerto Hay Casas Funerarias En Donde Se Tenga Un Cuerpo Muerto Pero Nunca Un Día Si El Hermano Rodríguez Se Cae En Tierra Antes Que Usted Es Decir El Señor Lo Llama O En Otras Palabras Muere Físicamente A Nadie Se Le Ocurra Decir Vamos A Tener Al Hermano En La Iglesia Ténganlo Hoy Aquí Estamos En La Iglesia Estamos Vivos La Iglesia Es Para Los Vivos No Para Los Muertos Y Sientan Muertos Espirituales Que Aquí La Palabra De Dios Les De Vida Y Los Vuelva A La Vida Pero A La Vida Espiritual Entendemos Hermanos Y Cuando Yo Les Digo A Mis Hermanos Saben Que Que Triste Es Que Haya Tanta Ignorancia Y Que Los Líderes Por Tal De Sacar Un Centavo De Ustedes Sean Capaces De Meter A Un Muerto Y Contaminar La Casa De Dios Con Ellos La Casa De Dios Es Para Que Entren Los Vivos A Cantar La Casa De Dios Es Para Que Entren Los Vivos A Repentirse O Para Que Entren Los Muertos Espirituales A Tener Vida Eterna Estamos Entendiendo Hermanos Entonces Que Dice Pablo Les Escribo Hermanos Porque No Quiero Que Estén En Ignorancia En Cuanto A Los Que Duermen Gloria a Dios Que Si Mañana Se Me Muere Un Hijo Y Está En Paz Con Dios Que Bueno Gloria a Dios Pero Hermano Como Es Eso Como Se Alegra Pues Aquel Que Muere En Gracia De Dios Está Mejor Que Cualquiera De Nosotros Porque Nosotros Todavía Estamos Peleando Esa Buena Batalla Porque Nosotros Todavía Estamos En El Mundo Y Si Alguien Muere Creyendo En Cristo Ese Ya Terminó Su Carrera Ese Ya Guardó La Ve Ese Ya Va A Ser Coronado Por El Señor Nos Nos A Doler Porque Somos Humanos Nos Va A Hacer Falta El Compañero La Compañera El Hijo De Nuestras Entrañas Cuantos De Aquí Han Perdido Hijos De Los Que Están Aquí Los Han Visto Morir Cuantos De Los Que Están Aquí Hay Quienes Le Ha Dolido Le Han Arrancado Un Pedazo De Su Ser Pero Como Le Digo Si Sabemos Que Están En Cristo Hay Que Estar Alegres El Mundo Mis Hermanos Y Hermanas El Mundo Cuando Nace Una Criatura Se Alegra Hace Fiesta Se Regocija Y Apenas Se Enferma Y Se Pone Triste Apenas Se Pone Grave Y Está Ahí Desesperado Y Si Se Muere Hasta Reniega Por Que Por La Ignorancia En cuanto A las Cosas De Dios Por La Ignorancia Dice La Biblia En Job Capítulo 14 Versículo 1 Que Que Hombre Nacido De Mujer Es Que El Hombre Nacido De Mujer Es Corto De Días Y Hastiado De Sin Sabores En Otras Palabras Que Todo Hombre O Mujer Que Abre Los Ojos En Este Mundo Que Se De Cuenta Que Entra Un Mundo Lleno De Maldad Y Lleno De Pecado Que Muchos De Nosotros Que Abrimos Nuestros Ojitos De Niños Recién Nacidos En La Cuna O En La Cama De Un Matrimonio Sin Temor De Dios Estamos Aquí Por Misericordia De Dios Que Pudiera El Padre Borracho Habernos Matado Allí En Un Descuido Que Pudiera La Madre Habernos Vendido Habernos Abortado Y Tantas Cosas Que Es Un Milagro De Dios Que Estemos Aquí El Hombre Nacido De Mujer Es Corto De Días Y Harto De Sin Sabores La Biblia Dice Que En Estos Días Dios Le Ha Establecido Al Hombre 70 Años Límite De Vida Así Es Que Ya Sabe Como Dijo Pedro Somos Peregrinos En Esta Tierra Si Alguno Le Llega 80 Mi Madre Llegó 80 Y Llegó Cansada Mi Padre Tenía 78 Y Va Muy Cansado Ya Llegando A Los 80 Necesitamos Que Alguien Nos Atienda Si Alguien Le Llega A Los 80 Ya Es Misericordia De Dios Pero 70 Años Es El Límite Tuyo Y El Mío Y Cosa Curiosa Cuando uno Tiene 20 Y 25 Años Yo les decía En esta Mañana A través De la Radio Uno se Siente Que va Cruzando Un río Y que Apenas Entra Al río Usted Mira La orilla Que va Dejando Es Lo que Ve Es Lo que Siente Más Cerca De Usted Y se Siente Seguro En la Orilla Que va Dejando Pero a medida Que se va Llegando A la mitad Del río Comienza Ya A ver La orilla Que dejó Muy retirada Y comienza A ver La orilla Que viene Como que no hay Otra cosa Que lanzarnos A la otra orilla Y si el Señor Ha determinado 70 años Para el hombre En esta tierra Y si llegamos A los 40 Mi hermano Mi hermana Precioso Preciosa Ya te vas Cruzando De la mitad Y ya no hay Tiempo Para mirar Atrás Porque ya No te vas A poder Regresar Hay que Mirar A la otra Orilla Y hay que Ponernos Bien Con Dios Para que Alcancemos La otra Orilla Para bien Porque en la Otra orilla Nos espera La gloria O el infierno Al comenzar A sentir Que vas Cruzando Hay que Saber A donde Vamos A ir Eso es Lo que Me preocupa A mi Hoy Asegurarme Ya cruce La mitad Si son 70 Ya llevo Más de 50 Si logro Llegar Al límite Porque muchos No llegan Hace unos Días 31 De Diciembre Les dije Todos Llegamos Al 31 Quienes Comenzaremos El primero Quienes Terminarán El año 2001 Ya se nos Fueron Dos Miembros Y todavía No terminamos El mes De Enero No alcanzaron A terminar El primer Mes Y yo En estos Días Óigame Bien He sentido La muerte Cerca De Mí Y yo Le he Dicho Señor Voy A pasar De estos Días O no Pero sea Lo que sea Lo único Que quiero Es estar En paz Contigo Que si Paso No paso Que si Llego No llego Que me Importa Lo que Me importa Es que Un día Tú Me diste Vida Eterna Lo que Quiero Darte Gracias Señor Es que Un día Te apiadaste De mí Y me Trajiste A tu Conocimiento Eterno Que Sería Si estoy En este Mismo Tiempo En esta Misma Edad Y próximo A enfrentarme Delante De ti Y no De conocido Pero te Doy Gracias Señor Porque Te he Conocido Te Doy Gracias Porque Sé A dónde Acudir En el Último Momento En la Iglesia Tradicional Le dicen Mire Sabe Que Usted Viva Como Quiera Al Final Con Un Buen Arrepentimiento Con Eso Tiene No Se Engañe Esa No Es Promesa Para Un Impío Esa Esa Promesa Para Uno Que Ha Creído En Cristo Porque Esa Persona Que Ha Creído En Cristo Esa Persona Está Luchando Puede Tener Luchas Puede Tener Tentaciones Puede Tener Pruebas Pero Ya Tiene El Fundamento De Cristo En Su Corazón Y En Un Momento Dado Que Venga La Necesidad Que Este A Punto Ya De Entregar Cuentas Con El Señor Este Momento Quiero Ponerme A Cuentas Ya No Tienen Que Predicarle El Evangelio Ya Creyó Al Evangelio Ya No Tienen Que Hablarle De Las Promesas De Dios Y Ya Las Gozo Ahora Solamente Hay Que Ponerse En Ese Momento En Las Manos Del Señor Bendito Sea Su Nombre Para Siempre Estamos Entendiendo Hermanos Verdad Que No Le Vamos A Tener Miedo A La Muerte No Cuando Llegue Hay Que Tratar De Ahuyentarla Porque Siempre Hay Esa Intención Señor Ayúdame Señor Sáname No Se Entregue Tampoco Pero No Se Resista Yo Llegué Cuando Fui Con Mi Padre Y Lo Vi Muy Enfermito Y Le Digo Señor Tú Y Yo No Nos Vamos Entretener Quieres Dejar A Mi Padre Déjalo Que Comience A Sentirse Mejor Quieres Dejar Me A Mi Padre Más Días Que Lo Vea Que Está Mejor Te Vas A Llevar A Mi Padre Señor Nada Más No Me Lo Haga Sufrir Mucho Llévatelo Pronto Para Que Me Lo Haces Sufrir Si Te Lo Vas A Llevar Señor Llévatelo Y No Tardó Ni 15 Días Mi Padre Y Se Fue Rápido Y Alguien Puede Decir Pero Por Que Por Que Tan Rápido Por Que No Me Lo Dejaste Para Que Te Lo Va Dejar Tantos Años Para Que Estés Batallando Y Estés Sufriendo El Otro Hombre También Ahí Si De Todas Maneras Se Va A Ir Para Que Nos Estamos Entreteniendo Para Que Vas Estar Perdiendo Tu Tiempo De Tu Trabajo Si Al Rato Un Mes Dos Meses Tres Meses Un Año Se Va A Tener Que Ir Mejor Hay Que Enfrentarnos Y Decirle Señor Que Planes Tienes Me Lo Voy A Llevar Me La Voy A Llevar Bendito Sea Tu Nombre Señor Nada Más No Me Haga Sufrir Nada Más No Permitas Que Sufra Que Muera En Paz Que Se Vaya En Paz Y Que Sigamos Trabajando Y Que Sigamos Haciendo Lo Que Tenemos Que Hacer Yo No Quiero Darle Problemas A Mis Hijos Yo Ya Le Dije Señor El Día Que Tú Me Vayas A Llevar No Me Dejes Que Le Esté Dándola A Mis Hijo Ni A Mi Esposa Ni A Nadie Al Cabo Si Ya Nos Vamos Para Que Nos Estamos Entreteniendo Ahí El Agua De Aquí No Me Va A Hacer Falta Ya Que Los Calditos De Pollo Aquí Para Que Los Quiero Total Ya Nos Vamos Ya Nos Vamos Señor Ya Para Que Si Hermanos Yo Quiero Decirles Algo En Estos Días Yo Siento Algo Y Si Algo Me Pasara Yo Me Quiero Ir A Mi Casa Yo No Me Quiero Ir A Otro Lado Si Lo Que Dios Tiene Determinado Ya Lo Tiene Trazado Nos Vamos En Paz Si Me Entiende Lo Que Le Digo Mi Hermano Entonces No Nos Entretengamos Y Enfrentémonos Así De Frente Como Caballeros Como Personas Conscientes A Lo Que Tenemos Que Enfrentarnos Tarde O Temprano Estamos Entendiendo Pablo Dijo No Quiero Que Se Entristezcan Como Los Que No Tienen Esperanza Dice No Quiero Que Estén Desgarrando El Corazón Como Los Que No Conocen Cual Es El Fin Del Hombre Si Nosotros Sabemos Cual Es El Fin Del Hombre Y De La Mujer Si Alguien Viene Y Me Dice Hermano El 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 Hermanito Fulanito Ya Se Murió Gloria a Dios Que Bueno Pero Hermano Como No Se Entristece Entristecerme No David Y Sales Y Tranquilo Y David Dijo Es Que A Mi Hijo Ya No Lo Puedo Traer Acá Es Más Fácil Que Yo Vaya Donde Él Está A Que Yo Lo Traiga Mientras Que Estaba Enfermo Lloraba Gemía Clamaba Porque Dios Podía Devolver Melo Dios Podía Dejármelo Ya Dios Se Lo Llevó Ya No Hay Regreso Ya Dios Lo Dispuso Así Ya No Hay Regreso Se Arregló Y Se Puso Guapo Y Como Dicen En Inglés The Show Must Go On Ay Señor Hasta Inglés Aquí Ahora El Programa Tiene Que Seguir El Programa Tiene Que Seguir El Día Que Uno De Sus Líderes Caiga No Se Muera De Tristeza Porque Eso No Es De Dios Hay Hay Alegrarnos Hay Que Darle Gracias A Dios Por Lo Que Dios Nos Ha Prestado Aquella Persona Que Nos Ha Sido De Bendición Pero Así Como En La Guerra Cae Un Valiente Y Los Demás Siguen Peleando Hasta Ganar La Batalla Así Tiene Que Ser El Pueblo Del Señor Así Tiene Que Ser El Pueblo Del Señor Hay Que Seguir La Bandera Del Evangelio Tiene Que Ir En Alto Cristo Tiene Que Ser Vencedor Satanás No Puede Vencer Él Está Vencido Satanás Está Derrotado Se Puede Morir El Siervo Pero El Patrón No Morirá Se Puede Morir Un Siervo Pero Hay Muchos Más Y Donde Caiga Un Siervo Será Como Una Semilla Cuando Un Siervo De Dios Cae Ese Espíritu No Se Va El Espíritu Queda En Medio Del Pueblo La Influencia Queda En Medio Del Pueblo El Hombre De Dios No Muere El Hombre De Dios Sigue En Medio De Su Pueblo Dele Un Aplauso Al Señor Yo le quiero Invitar Ahora Que Pase Y Hablemos Con El Señor Pase Y Hablemos Con El Señor Y No Doble Sus Rodillas Manténgase De Pie Y Vamos Hablar Con Dios Y Vamos A Orar Por Esta Mujer Para Que El Diablo No Le Esté Estorbando Porque Ya Basta Déjeme a Mi El Asunto Usted Quédese Aca Quieta Levante Sus Manos Mijita Y No Se Preocupe Levante Sus Manos Y Solo Dígale Aleluya 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 Y Deje Que El Señor Se Glorifique En Su Vida Padre Celestial En Estos Momentos Mira Esta Mujer Que Ha Estado Siendo Atormentada Por Satanás En Estos Momentos Dios Mío En El Nombre De Jesús Pon Tu Mano De Poder Sobre Ella No Importa Que Es Lo Que Le Ha Estado Estorbando Señor Yo Sé Que Mayor Eres Tú Que El Que Está En El Mundo Y En Este Momento Cualquier Influencia Que Está Estorbando En Esta Vida Sea Quitada Sea Echada Fuera En El Nombre De Jesús Ahí Está El Poder De Dios Sobre Ti Ahí Está El Poder De Dios Sobre Ti Recibe Ahora El Poder De Dios Recibe Ahora El Poder De Dios Y Se Libre Se Libre De Todo Estorbo Se Libre En Este Momento Dios Mío Limpia Esta Mente Dios Mío Quita Todo Estorbo Espiritual De Esta Vida En El Nombre De Jesús Siga Hablando Con Él Siga Hablando Con Él Siga